45 segundos bastaron para hacer realidad la tradicional gloria de los judíos en el municipio de Soltepec, la cual está arraigada entre sus habitantes desde hace más de 200 años y que ha pasado de generación en generación. Vestidos con sus capas rojas respectivamente, así como el tradicional sombrero con tiras de colores, representan la continuidad de esta festividad en nombre de los que llevaron a cabo esta historia en esta demarcación. Luego de que el alcalde Eligio Baruales colocara la lía a San Hipólito, santo patrono de esta demarcación, salió cargado por cuatro hombres que lo llevarían por las calles principales de este municipio, donde ya lo esperaban cientos de habitantes entre porras confeti a su paso. Y es así como inicia esta tradición con el sonido del golpeteo uno a uno de manera igualitaria, el sonido de la lía azotado en la piel del otro, que provoca algunas grietas en la piel moretones que revientan con los golpes subsecuentes, que a decir de Oscar poblador y participante, vale la pena preservar esta tradición. Formalmente inaugurado el espacio del museo. Desde Soltepec informó, hable de la toga.